Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa Tu Diario a Vivir Con austeridad, dieta de diputados es de 66 mil mensuales Solidaridad y respeto de los derechos humanos para las y los migrantes, dice Eduardo Ramírez Aguilar Descartan riesgo de la seguridad nacional por migrantes Alfonso Navarrete Prida y Manuel Velasco Coello evalúan acciones por el paso de la caravana de migrantes Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital Chiapaneca Hoy jueves 25 de octubre, Carlos, muy buenos días Buenos días, Adrián, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana Pasó el Cruz Azul Así es A dudas, penas, pero pasó la final Complicado Y la próxima semana va a jugar la final contra Monterrey, ¿no? Así va perdiendo 1 a 0, es un rebote Oye, y con 10 hombres se... Empatan, se fueron a penales Qué casualidad que las tres etapas que pasa el Cruz Azul contra equipos a los que le expulsan uno, ¿no? Sí, así es bueno No era la expulsión, ¿eh? Sí, sí, no era la expulsión Otro dato, estuvieron jugando los tres chiapanecos Cata, Martín Zúñiga y Guillermo Alisson Ya jugó, estaba lesionado Ya llegó de Alegría de Oaxaca lesionado a Martincito Zúñiga de Tapachula Pero ya está Lástima que juegue ahí, pero ojalá le den más oportunidad y pueda demostrar lo que se va a hacer Y otro héroe podría ser es Guillermo Alisson, que para un penal, chiapaneco, que bueno, venía dando malos resultados Cada vez que lo metían siempre la regaba Pero a la hora de la hora respondió Respondió Y lo bueno es que son chiapanecos Así es, sí, es lo respetable Cástima que se fue Richard Ristolero Porque si no, andarían cuatro chiapanecos ahí Así es Uno de Tuzla, uno de Arriaga, uno de Jiquipilas y uno de Tapachula serían, por ejemplo, en este caso Pero Richard ya anda en el Toluca, que tampoco ha jugado, ¿eh? Ha jugado, jugó la Copa, pero la Liga ha jugado muy poco Bueno, ya fue usted a votar, se supone que ya se abrieron las casillas, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Usted ha viajado en avión, usted conoce Santa Lucía, conoce Texcoco, yo viví en Texcoco ¿En Texcoco? Sí, hay una explanada enorme y sí, sí, es un buen lugar para un aeropuerto Bueno, ¿para qué son estas mesas de votaciones? El presidente electo, asesorado por Río Bo, de la empresa Río Bo, el constructor consentido de López Obrador López Obrador dice que Texcoco no, que mejor Santa Lucía Y van a hacer una consulta el día de hoy para decidir si el aeropuerto se queda en Texcoco O se va a Santa Lucía, o se utilizan los alternos de Toluca y el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México Quizá a muchos no nos interesa, ¿no? Mire, ¿dónde se haga? Y si dicen, no es Texcoco, hay que pagarle a los empresarios nacionales y extranjeros que ya invirtieron una millonada Sí, porque como alguna vez apuntó el presidente electo, creo que si se cancelaba esta obra iba a ser una inversión mucho mayor de lo que ya se había invertido Y creo que, bueno, es algo que la verdad es que no es mucho interés para los estados que están a los alrededores Una pregunta, Carlos, ¿cómo se va a hacer a través de esta votación? ¿Cómo es que va a elegir la sociedad? Nada más van a decir, ¿dónde quiere usted que se construya el aeropuerto? ¿En Texcoco o en Santa Lucía? Entonces ya tú vas a poner en tu boleta Santa Lucía o Texcoco ¿Dónde los dos? Me imagino que van a haber dos urnas, una que irá a Texcoco, te lo sientas y ya tu boleta la metes cuando tú consideres que debe ser Que es una jalada, porque no reúne todos los requisitos que establece la ley para hacer un tipo de consulta Algunos dicen, no, pues no tiene chiste Y algunos dicen, bueno, es que es una manera, un ejercicio democrático Será el sereno Pero el resultado se va a dar a conocer el domingo a las 8, entre las 8, 8 y media de la noche Me imagino que también lo va a hacer el presidente electo Se va a dar a conocer el resultado Esto está provocando especulaciones en los mercados financieros Hoy el peso está casi a 20 dólares Digo 20 pesos el dólar, perdón, 20 pesos el dólar Este, por estas especulaciones Y ya terminando el domingo sabremos qué va a suceder Dónde se construye el aeropuerto Los que nunca han viajado Yo creo que no les interesa Es un sector que bueno Los que hemos viajado, ¿en qué nos beneficia? Si la distancia de uno a otro para ir al centro del Distrito Federal, la Ciudad de México Es un caso del diablo Sí, sí, claro De Texcoco a ir al centro del Distrito Federal en aquel entonces, ahora Ciudad de México Marquito, tú viviste allá también De Texcoco a... Tienes que arreglar tu camión de Texcoco Utorruta 100 para llegar a Zaragoza en aquel entonces Que ahí estaba la primera estación del metro Y llegar al Zócalo Son como dos horas, dos horas y media Sí, pero... Del aeropuerto al centro El doctor Aeropuerto Internacional Benito Juárez Es casi la misma hora por el tráfico Compras tu boleto adentro de la terminal aérea Ahí están los taxis porque afuera están los piratas y los tranzas Por los que te asaltan Te compras tu boleto allá adentro Te llevas seguramente, seguro, a la parte que vayas al centro Pero ya veremos A ver qué pasa Mira, algunos dicen que es una consulta balín Y otros dicen que es un ejercicio democrático Pues cada quien tiene su forma de matar las pulgas, ¿no? Lo quieren hacer democrático esto No, y cada quien tiene la forma de matar las pulgas, ¿no? O sea, el gobierno actual tiene una López Obrador trae otra Los mexicanos en general Viajemos o no viajemos en avión Vamos a ver qué tanto nos afecta O qué tanto nos beneficia Esta y otras decisiones que pueda tomar el próximo... ¿Sí? Flor de Liz Sosa Dicen en redes sociales que por qué esa votación no fue antes Es una buena pregunta Pero es que no se tiró dinero en vano Hubo un concurso abierto Participan en empresas extranjeras y nacionales No, no nos preguntemos por qué no se hizo antes El concurso fue abierto Con todas las reglas de la ley Que haya habido chanchullos Como dicen Puede ser Este país es uno de los más corruptos del mundo Puede ser que haya Habido ahí Moches, ¿no? Sí Y que eso le salga más costoso Como sucede en Chiapas Y en los municipios Mire Se hace una obra Concursada O de manera directa Como lo establece la ley de obra pública De acuerdo a los montos Hay obras que son incursadas Y de acuerdo a los montos también Pues se la puede asignar a tu cuate Como presidente municipal Pero mire Ya no es el 10% Es el 30% Entonces De 100 pesos Que costaría la obra El que tiene la obra Le da a la autoridad 30 pesos Se queda con 70 ¿Qué va a ser con 70 pesos? Lo que va a ser Es comprar materiales De mala construcción Y la obra va a ser De mala calidad Y no Si no ve a las calles de Tusta ¿Cómo están? O sea El pavimento está por encimita Pasa el camión pesado Y lo destruye Cuando debe de ser Mínimo Chanchote de grueso La obra Ahí están todas las obras Las calles Lo mismo sucede en un aeropuerto Estamos hablando De miles de millones de pesos Bueno Y uno de los discursos Que dicen que va a generar empleo También es ese aeropuerto Aunque es muy poco El sector Donde se construya Ni duda cabe Que va a generar miles De empleos El problema es Si ya Hay una inversión Del 25 30% En Texcoco ¿Por qué querer Quitar esto Y mandarla a Santa Lucía? Es que Yo presidente de la república Que se vaya el diablo Las instituciones Por ejemplo Ya saben quién Que se vea el diablo La del aeropuerto De Texcoco Lo vamos a hacer En Santa Lucía Porque yo quiero Punto Me vale lo que digan Los demás Sí Pero no es nada más Que yo decido Que se quite ahí Y se vaya a Santa Lucía El problema es que Hay que pagarle A los constructores Nacionales E internacionales Que están haciendo La obra de Texcoco Porque hay un compromiso Firmado En un documento Y como decimos En los juegos El que se raja Pierde Si tú te rajas Tienes que pagarle al otro Sí Sí es Claro Es una rescisión de contrato Que te obliga a pagar También otros miles De millones de pesos Es un mayor monto Es un mayor monto Que se tenga Hay un contrato Y hay cláusulas Por eso hay de perder Si esta obra se cancela Y más Para la obra Contratas un seguro Si no es cualquier cosa Sí, sí, sí Claro Y pues bueno Mi personal Punto de vista Yo No mis compañeros Ni la empresa Yo Sé usted Dónde va a salir El aeropuerto Si no el tiempo Muy bien Vamos a continuar Con la información El mercado Juan Sabines Aquí en la capital Chiapaneca Celebra medio siglo De vida El cambio de nombre Gustó a pocos Molestó a muchos Pero la esencia sigue Esa que tuvo En su origen Hace medio siglo Dice el líder De locatarios Juan Morales Los más de 1200 Hombres y mujeres Que día a día Dejan parte de su ser Entre los pasillos Del centro De abastos Lo celebraron Trabajando Globos Mariachis Botanas Y música Para bailar Amenizaron El singular evento En conmemoración De 50 años De existencia En el mercado Gustavo Díaz Ordaz Hoy conocido Como Juan Sabines De repente De repente De repente una música De mariachi En vivo Opacó a la grabadora De Adriana Que mejor apagó El aparato Era el mariachi Señorial De tránsito Municipal Que recorría Los pasillos Del mercado Que este día Cumplió Medio siglo De vida Las mañanitas El son de la negra Entre otras piezas Fueron interpretadas Por los alegres músicos Que prodigaron Sus notas Entre los más De 900 locales Fijos Y 300 semifijos La fachada Del mercado Luce desteñida La lluvia El sol Y el paso Del tiempo Han hecho estragos Hace 50 años Este mercado Fue inaugurado Por el presidente De la república Gustavo Díaz Ordaz El gobernador José Castillo Tielmans Y el alcalde De Tuzla Romeo Rincón Para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría Un SOS De las autoridades Peligroso árbol Debe ser derribado Vecinos Del Infonavit Chapultepec Responsabilizan A varias dependencias Y corporaciones De Tuzla De lo que pueda pasar Por un árbol No atendido En el lugar Protección Civil Bomberos Y CFE Han sido informados Del caso Y han desoído La petición De ayuda Eduardo Bando Vázquez Es el más afectado Por esta situación Con domicilio En el andador Trave Manzana 75 Casa 634 En la tercera sección Del Infonavit Chapultepec Dijo que está preocupado De lo que pueda suceder Por la negligencia De varias dependencias Y corporaciones Indicó que el peligro Es evidente Las raíces Del enorme árbol Ya comienzan A levantar El cemento De la acera Por donde a diario Pasan padres Y alumnos De tres escuelas Las ramas Están rozando Los cables De alta tensión Por ello Vecinos exigen Atención inmediata Antes que ocurra Una tragedia Para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría Bueno parece Que ya tenemos En la línea Avisaín Alegría Con su reporte De todos los días A esta hora Mire hoy me tocó Pasar por la torre Es que está hecho Un relajo Sigue tapado Sigue tapado aún El tráfico De la entrada De Tustas Y al libramiento Sur Ahí en la Secretaría De Ciudad Pública Ahí está Trabadísimo Contra camiones pesados La circulación Me desvié por La torre De Chiapas Igual Porque están los Avisaín Alegría Buenos días Adelante Te escuchamos Buenos días Carlos César Buenos días Adriel Hola Avisaín Buenos días Buenos días Buenos días A nuestro querido auditorio Bueno pues Nos encontramos Aquí en la Avenida El Cóndor En la colonia Los Pájaros Y bueno pues Esta es una situación Lamentable Bueno Ahora ya afortunada Ustedes pueden Ver Pues es la Avenida El Cóndor Y justo donde También comienza La avenida La Carreta Es entre la Colonia Los Pájaros Y Lomas Del Oriente Si están viendo La imagen Si 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 claro Los montones De tierra Las tablas Que están ahí Y un par de señores Si es correcto Le preguntaba Porque como está Fallando aquí La señal Te vemos bien Bueno pues Miren Estamos justamente Donde si ustedes Se acuerden Habíamos reportado Cuando vieron Los socavones Allá en la Novena Sur Y Caminera Y en otras partes De Tuzla Bueno pues Uno más fue aquí En este lugar Aquellos fueron atendidos Inmediatamente Este no Este quedó en el olvido Y saben que Tuvo que ocurrir Bueno Que los estudiantes Los maestros Y padres de familia De la escuela Telesecundaria 262 Que se encuentra aquí Justo en este lugar Bueno Ellos se manifestaron Taparon el Libramiento Sur Se acuerdan ustedes Aquí por el Moraco Bueno Taparon solamente así Las autoridades Les hicieron caso Y bueno Le vamos a enseñar aquí El logo de la escuela Es la telesecundaria 262 Tiene otra entrada Por este lado Bueno Pues esta escuela Era la más perjudicada Porque además No solamente el socavón El problema es que aquí Había un problema De drenaje Muy añejo Asolvado Que estaba generando Mucha enfermedad A los alumnos De esta escuela Entonces ellos fueron Más por el drenaje Pero en ese tiempo También salió Lo del socavón Entonces eran dos problemas Uno Y así que se manifestaron Esmapa obviamente No movió un dedo Argumentando su falta De solvencia Bueno Tuvo que entrar ¿Quién cree en Alquite? Otra vez Sí Adivinaron La Conagua Conagua Se hizo cargo De esta hora Y entonces sí Es así como Pues también lo están haciendo En la avenida 20 de noviembre Allá en la Colonia Bienestar Social De igual manera También aquí Oye ¿Y a quién de buena gente La Conagua Que también hiciera Los otros que rezan En todo Tuzla Ojalá Porque creo que Es la única Que está chambeando Abisay ¿Tú alguna vez Comentaste que Conagua Invierte más O da herramientas De mejor calidad? Tú una vez lo mencionaste ¿No? Por supuesto que sí Obviamente por ser De recursos federales Obviamente sabemos Que tiene más posibilidades Pero bueno Así la situación Lo que queremos resaltar También es que Se está desviando La circulación Ustedes están observando En este momento El camión de la basura De Proactiva Bueno Está cerrado el tráfico Obviamente Entonces tienen que dar vuelta Los que no saben Bueno Hay que bajar Hasta la Colonia El Salvador Allá por el Panteón Es esa vía Que lleva justamente A la misión Esa Por ahí van a entrar Y dar vuelta Oye que por cierto Está bien destruida Desde hace muchos años También esa vía De la entrada principal Del Panteón ¿No? Sí Bastante deteriorada Esa la avenida Este Concretera Le llaman creo Y entonces Ahí es la única Para que puedan dar vuelta Y venir hacia acá Y seguir hacia La 6 de junio Lomas del Oriente Oye Pero creo que vale la pena Hacer el sacrificio De dar tanta vuelta Porque ya va a quedar Buena la calle Sí Definitivamente Sí Tanto los que vienen De Oriente a Poniente Miren el colectivo Aquí va a tomar Su desviación Y los que vienen De Poniente a Oriente Que van hacia La 6 de junio Repetimos Bueno Aquí están esperando Que se mueva el camión Porque pues es la única vía Oye Ten cuidado No te vayas a caer No, no Aquí está otro esperando Está aquí Está atrás De la De los trabajadores Ah, sí, es cierto Sí, sí Allá se ve el fondo Y es la única vía Así que bueno Y lo malo Es que también Los camiones de Proctiva Se toman todas las calles Para subir la basura ¿No? Sí Nos preguntaba Aquí el taxista Si somos los encargados De la obra Es que como dice Semin Mi chaleco Pero no Sí, sí, sí Oye Platica con él A ver Pregúntale Es que nos dice Que hay que quitar esta piedra Es que tiene razón Está muy reducido El paso Y entonces Pues sí Tiene razón Los que vienen Salir Está la avenida Tacaná En la colonia Lomas Del Oriente Que está para llorar Parece que hizo explosión El Tacaná Y entonces sí está feo Y pues tiene razón Aquí están dando vueltas Oye Condecente que ni nosotros Lo conocemos Menos que lo conozca El municipio ¿No? O los que pasaron En campaña Tal vez Y sepan Dónde queda Sí, sí, sí Bueno pues así está Esta situación Si nos fuéramos Un poquito más Para allá van a ver Miren aquí Como está por ejemplo Esta Esta coladera Es terrible No, y toda esta Mira si lo recorriéramos Iban a ver Cómo está despedazada La avenida El Cóndor Antesito Aquí Para arriba Se llama La carreta Y más para allá Se llama El Cóndor Justo aquí Donde está La teleseconaria Ahí se divide Lo que es pájaros Y lo que es Loma del Oriente Entonces Está terrible La avenida El Cóndor Pues sí Así como Un buiche Pues está terrible Esta situación Y pues enhorabuena Espero que la avenida Águilas De esa colonia Esté buena ¿No? No pues Y el Cóndor Está así Se imagina En el topilote Está bien esplumado Sí Está terrible Miren Ahí está Allá la máquina Está esto Escarbando Si ustedes vinieran A respirar Este pestilente olor Aquí Ni respeto Para estos trabajadores Ni respeto Para los trabajadores La verdad Que está terrible Pero va a quedar Muy bien La verdad Con un buen trabajo A fondo Pues ya Los de la escuela Están felices Porque por fin Le hicieron caso Y pues va a quedar bien La obra Enhorabuena Por Conagua Miren Aquí está Así estaba Miren La tubería Rota ¿Ya ven el agudero? Sí Así Bueno Pues de ahí salía Toda el agua Toda el agua De drenaje Aquí estamos viendo Todo lo que desayunaron Hoy Los de aquí De Lomas del Oriente Pero también La tubería Esa de drenaje Está muy pequeña ¿No? Quiere algo más amplio Relativamente Comparando con los De Les Mapa Que son de 18 De 10 pulgadas De 8 Muy chiquitos Esta es grande Pero por supuesto Todavía necesita Ser más grande Los que están poniendo Los que están poniendo En la avenida 20 de noviembre Son del doble O del triple De este tamaño Los que están poniendo allá Suponemos que aquí También van a poner Tuberías más grandes Suponemos Porque así las hace con agua Es su costumbre Entonces creo que Si va a quedar Va a quedar muy bien Perfecto Bueno Pues nosotros Este Vamos a A regresar con ustedes Al estudio Ah bueno Pues teníamos las imágenes También del De hoy en la mañana De la Este El bloqueo Que siguen Los camioneros Sí hombre No Hoy me tocó Pasar por ahí Que Mira No sirve Bueno Está muy saturado Libramiento Sur Quise agarrar por Libramiento No te llego a la torre No hombre Desde el semáforo De Patria Nueva Está hecho un relajo El tráfico Me tuve que buscar Meterme en el centro comercial Y tratar de salir Rumbo a este Al bulevar ese Que está como que Va a una la torre Chapos también Y meterme Al retiro Para salir A la avenida central Está hecho un relajo Oye y que les han dicho A Bisahín Que les han dicho A las 10 Hay una rueda de prensa Lo mismo de siempre Yo se los dije Allá habían bloqueado Antenoche Anoche Entonces Ellos nada más Los están entreteniendo Definitivamente La Secretaría del campo Les han dado vueltas Y entonces Esto se veía a venir Así que se fueron desesperando Taparon un rato En la noche Ahora En la mañana Pues decidieron tapar Primero lo hicieron De oriente a poniente La desviación está En el crucero De Patria Nueva Ahí se pusieron Los agentes De tránsito Para desviar la circulación Y un momento después Lo hicieron en De poniente a oriente Así que pues Por eso está ahí Caótica la situación Y como bien dice Carlos César Hay que tomar Pues desviaciones Desviaciones Para que Pues se pueda ir Muchos llegaron Muy tarde El trabajo No estaban previendo Esta situación Así que se fueron Se fueron a dar vueltas Pues hacia el retiro Hacia las palmas Pues porque había Que buscarle Definitivamente Así fue Y pues lamentable Pero pues a eso Sí Yo creo que La única solución Es que si les deben Que les paguen ¿Cómo puedes pedirles Oigan por favor Quítense Están afectando El tráfico No Sí Oigan por qué les deben Y menos que les echen La policía Porque oye Ya es una represión Es lo que quiere Oigan yo te estoy Cobrando Yo te estoy cobrando Lo que me debes No me pagues Sí Es correcto Nosotros lo entendemos Y eso es lo razonable ¿No? Entonces es increíble Que yo le pegue a mi hijito Porque se está llorando Que no les han dado Sus apoyos Bueno ¿Y dónde está el dinero? Pues no dudamos Que esté en los bolsillos De algunos abusados Y abusivos Que pues como en todas Las dependencias En salud Yo conozco algunos suegros Que estaban en crisis económica En Sintalapa Y desde el 2015 Para acá Ya recuperaron Sus empresas Sí Sí Porque el yerno Era el secretario del campo Era la dirigente estatal Del PRI Sí Ojalá que les paguen Son 500 familias Las afectadas Con esta situación Entre transportistas Y proveedores Y no se vale La verdad Que así lo estén haciendo Pues ya se van Está difícil Les paguen Pero pues bueno Ojalá que Que Dios les toque El corazón a estas personas Y bueno pues La vida va a seguir así A las 10 Repetimos Errora de prensa A ver que dicen Los señores ahí Que están manifestándose Y bueno Este otro también Esta otra situación El video De enseguida Es una obra Que se está realizando Sí Otra más Bueno la que está ahí En la décima Esta es décima Este perdón Octava Sur Y calle Central Ahí está tapado De poniente De oriente a poniente Está cerrada La circulación Va a tardar un buen La verdad Va a tardar Ya sabemos Creo que es así La estación del ESMAPA Es así la estación del ESMAPA Entonces Pues es octava sur Y calle central Cerradita por unos días Así que tome sus precauciones Para que vaya a dar vuelta Pues bastante complicado Por ahí Porque está la obra También en la calle central Ya vamos a transmitir Mañana Si Dios nos lo permite Para que vean Para que vean el avance Del trabajo Frente a la escuela Marco C.B. Serra Donde también se tuvieron Que manifestar Para que ESMAPA Entrara al quite Pues sí No había de otra Así que tuvieron que Entrarle al toro Por los cuernos Tuvieron que hacer El trabajo No querían hacerlo Oye Si quieren dar vuelta A la derecha En la once Ya no se puede Una está cerrada En la calle Mientras dos Se van hacia el oriente Y se encuentran En el bloqueo El cierre Por el trabajo Que están haciendo Se van a las doce Trece Catorce Quince Dieciséis Hasta las diecisiete Sur pueden salir A la calle A la carretera Villaflores Es un relajo Los que vienen Hacia el poniente Bueno Dan vuelta Y se encuentran ahí Toda la situación La segunda poniente La van a ver Mañana vamos a transmitir Se pone terrible Terrible Porque todos están saliendo Hacia esa calle Y segunda poniente Pasan la novena Y se encuentran En la octava Con el otro problema Y si se vamos Más para allá Pues lo que están diciendo Pues se imagina La sexta Todo ese cuadro Está para llorar Todo ese cuadro Y te acuerdas Esa obra que tardó Un buen rato En el Boulevard Ángel Albino Corzo Ahí por el retiro Sí Oye Ya está abierta La circulación Pasé por ahí En ese espacio Pasé ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Era algún asunto De drenaje No es que estaban Pavimentando Y poniéndolo más bonita La calle La calle que era igual Sí No Era un drenaje Que estaban arreglando Y así se tardaron meses Es correcto Es correcto Lo que dice Es posible Precisamente Sí, sí Tienes razón No era por arreglar la calle Era problema De drenaje Así está ocurriendo Sí Pues así la situación Y bueno Al menos Lo están atendiendo Lo están arreglando Un poquito Bueno Pues así la situación Y regresamos entonces Con ustedes al estudio Que tengan un excelente Jueves 25 de octubre Dios los bendiga Gracias Gracias a Isabel Un buen día Muchas gracias Buen jueves Adelante Bye bye Gracias Bueno y vamos a continuar Con la información También te comento Carlos Que allá en los manguitos Ya empieza la feria De San Judas Perdón El ingeniero Juan Carlos Que se estaba atrapada A la primera poniente Por fiesta en el Calvario No Lo que están haciendo ahí En la entrada principal De la iglesia del Calvario Es este Como que lo están remodelando Ah bien Sí De la fachada Porque ahí hay Sobre la banqueta Hay este ¿Cómo le llaman? Polines y todo eso Sí Lo que sí vi ayer Porque caminé por ahí Fui a comprarme al piste Como pajarito Fíjense Llegan los Este Inspectores Del municipio Y a las señoras canasteras No sé si no se caen Con su cuernito O no tienen algún permiso Los corren Los levantan Pero ayer Vi o vi Corrieron a una señora Que está vendiendo Sus cositas ahí Y dejaron a otras tres Ah bueno ¿Por qué corres una Y deja las otras? Derecho de piso Entonces Me imagino que Tienen su Su recibo de pago Al municipio O es una tranza De los De los inspectores Y otra cosa Ahí en la esquina De lo que es La primera Poniente Y ¿Qué es? Tercera sur Pero una más antes La Primera poniente Y segunda sur Hay aguas negras No sé si por las lluvias Que hubo O alguien los tiró Pero ya tiene días Y apesta O sea no es de No es de drenaje Es agua de lluvia O alguien tiró agua Se empozó Y apesta el agua Y ahí están las señoras Que venden los negaditos Y los dulcitos Y panecitos En la calle Y con el negocio Destapado Ahí sí debería De intervenir Esta lubridad No para correrlo Porque es gente Que tiene necesidad De trabajar Pero decirle A la señora ¿Sabe qué? ¿Por qué no le pone Una mantita a su negocio? Sí, sí, sí Y ya cuando el cliente pase Pues usted le dice Vendo churritos O lo que sea Y le tapa el negocio Para que cumple Así es Porque digo La gente que consume Esos productos Te imagino Así es Un atento Con enfermedades De las intestinales Un llamado Para las autoridades ¿No? Para que hagan al respecto A algo Digo Estamos en la cuenta Transformación Y que no sepan Que están haciendo Así es Y bueno Vamos a continuar Con la información Con un nuevo Proyecto altruista Jóvenes buscan Fortalecer a Chiapas El movimiento social juvenil Fortaleciendo a Chiapas A través de labores sociales Pretende crear Una mayor cultura En cuanto al apoyo De los sectores Más vulnerables Dentro de la sociedad Al respecto Eduardo Sánchez Presidente de este grupo juvenil Señaló que la iniciativa Nació en un encuentro Entre amigos Quienes se plantearon Las problemáticas Por las que atraviesa El estado Desde diversos ámbitos Y ayudar Y ser ejemplo Para las nuevas generaciones En cuanto al tema De financiamiento Para poder desarrollar Sus actividades Indicó que se están Acercando a las empresas Para solicitar insumos O productos Y poder asistir Con ello Al prójimo Que está en situación De calle O situación vulnerable Aportando con ello Un granito de arena Ya que pequeñas acciones Hacen grandes cosas Dentro del mismo contexto Ruiva Rientos Vicepresidenta De fortalecimiento Al Chiapas Expresó que Dentro de otras acciones Se dedican a recolectar Despensas Para llevarlas A las familias De escasos recursos Y otorgan pláticas Sobre temas De reproducción sexual Contra las adicciones O bien visitan Centros de atención A estos Realmente Estamos viendo Que tenemos Un Chiapas Muy desesperado Hay jóvenes Que también Tienen muchas oportunidades También para expresarse Tienen muchas ideas Tienen muchas herramientas En el cual Uno como joven No podemos expresar Y decir ¿Sabes qué? Podemos ayudar Y hacer ese cambio Realmente Si otras personas Que no puedo decir No pueden hacer ese cambio Nosotros como jóvenes Tenemos todo el derecho De hacer ese cambio Entonces Surgió esta idea Con Eduardo Y le hicimos ¿Por qué no hacemos Un movimiento En el cual Podemos ayudar A los niños De la calle? Porque eso me da Una desesperación Absolutamente Muy fea De que ver Los niños Ver las personas También que Realmente Estamos sufriendo Y realmente Tenemos un Chiapas De nivel económico Muy mal Finalmente Antonio Díaz Encargado de la agenda Dijo que este movimiento Se destaca por el trabajo A favor de los que menos tienen Y lanzó un llamado Al sector juvenil Para sumarse a este proyecto E incluso comenzar Uno propio Que abone el desarrollo De la sociedad chapaneca Sin fines de lucro Para TVO de Cuarto Poder Ricardo López Pocos celebran ya El Día de la ONU Alumnos, maestros Y hasta padres De familia De la escuela primaria Asunción de la Cruz Vázquez Recorrieron las calles De la colonia El Roble En Tuzla Gutiérrez Para festejar El 73 aniversario Del Día de las Naciones Unidas Desde temprana hora De este miércoles 24 de octubre Los niños Acompañados de sus padres Acudieron a la escuela Ubicada en la avenida Sauce Sin número De la colonia El Roble Al sur oriente De la capital chapaneca Con la banda de guerra Al frente Seguidos de la escolta Los niños del primero Al sexto grado De la citada institución educativa Desplegaron sus banderas Ante los sorprendidos Transeúntes Y personas que salían De sus casas Al ver el paso De la singular contingente La mayoría ignoraba El motivo De este desfile Algunos pensaron Que era septiembre Otros que el día 20 de noviembre Había llegado Lo cierto es que Hace 73 años Un 24 de octubre De 1945 Tras finalizar La segunda guerra mundial Fue declarado Como el día De las naciones unidas Para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría 9 de sector empresarial Gran ahorro Con cambio de horario El domingo 28 de octubre Finaliza el horario De verano El reloj Se atrasará Una hora La madrugada Del sábado Con el objetivo De dar paso Al horario de invierno Y generar un ahorro De electricidad Al respecto Empresarios Coinciden Que la reducción En la energía Es mínima O nula Y para la ciudadanía La modificación Ha traído Más molestias Que ahorros En electricidad Al decir De la Cámara Nacional De Comercio Canaco Hay medidas Más simples Como el uso De focos Ahorradores A las que se pudiera Recurrir Y es que Aseguró El sector empresarial No se han visto Resultados Ya que el costo De la energía Sigue siendo el mismo Informó Para TVO Noticia Al momento De Cuarto Poder Ana Laura Mondragón Da un nuevo impulso A la Ruta Maya La Asociación Mexicana De Agencias De Viajes Filial Chiapas Recibió este miércoles A operadores De viajes De los estados Que conforman La Ruta Maya Maricarmen Ponce Robles Presidenta De ese sector Recordó Que la Ruta Maya Está integrada Por Oaxaca Tusla Gutiérrez Villahermosa Mérida Y Ciudad de México Indicó Que actualmente Aerolíneas Ofrecen una frecuencia De vuelos redondos Al mes Con 27 destinos Operados Y al menos 6 mil pasajeros Cada año Indicó Que la entidad Ya está contemplada En dicha ruta Por la calidad De su producto Turístico Aunque Cancún Es considerada Todavía la cereza Del pastel Finalmente Abundó Que con este tipo De eventos Se está impulsando La economía regional Y confió En que estas caravanas De turismo Se realizan En todo el país Y permiten Movilizar A muchos pasajeros Mensuales Informó Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Ana Laura Mondragón Invierten 353 millones De pesos Para la conservación De carreteras Para la conservación De carreteras Federales Se han invertido En el año En Chiapas Alrededor de 353 millones De pesos Por parte De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes SCT Pero la necesidad Ronda los 550 Millones De pesos Para tener Caminos En condiciones Aceptables Así lo indicó Oscar Rigoberto Cuello Domínguez Residente General De conservación De carreteras En la entidad Chapaneca Quien además Sostuvo Que la red Carretera Federal Es un activo Del país Y ese activo Si tú lo dejas Caer Va a desaparecer Como un dato General Por cada peso Que tú Direcciones Al mantenimiento Carretero Te estás ahorrando Cinco Explico Si tú no das Mantenimiento Carretero Cuando lo quieras Dar Vas a gastar Cinco veces Más De lo que Debiste Haber gastado Si das El mantenimiento Correctivo Entonces La proporción Es Abismal Obvio Y si no se atiende Con plena oportunidad Nos Metemos en un problema Gravísimo De manera financiera En este sentido El funcionario Explicó Que los recursos Que se destinan Es para mantener A la red Libre de maleza Baches Sin asentamientos Sin derrumbes Socavones Entre otras fallas Sin embargo Este presupuesto Es independiente Del área De carreteras Alimentadoras Y modernización Y construcción Ya que cada dirección Maneja su propio recurso Y gestoría Ante la cámara Para TVO De Cuarto Poder Ricardo López Integrarán proyectos Para el desarrollo Del campo en Chiapas Debido al abandono Que hay en el campo Chiapaneco Será en los próximos días Cuando distintas Organizaciones civiles Y sociales Integren un proyecto Que contenga Un presupuesto Estimado Para atender Todas las necesidades Que enfrenta el sector Y exista un desarrollo Real y palpable Puntualizó Roger Narcía Álvarez Representante En el estado De la integradora De productores Y servicios económicos De Chiapas La ImproSech Urgió Que en el estado Simplemente En políticas públicas Que permitan Que los ejidos Y las comunidades Sean autosustentables No solamente En la generación De los empleos Sino también En alimentos Que son básicos Para sobrevivir Será el próximo 7 de noviembre En punto De las 9 horas Cuando realicen Un foro agropecuario Denominado Perspectivas Y desafíos Del campo Chiapaneco Ante la cuarta Transformación Ahí analizarán Todas las necesidades Que enfrentan Los productores Locales Y también Generarán Propuestas Que entregarán A la administración Federal 2018 2024 Para TVO Noticias De cuarto poder Adolfo Luján Continuamos Con más Información Presentan La página web Grita Tu aborto El colectivo Clitomanas Presentó La página web Grita tu aborto El cual busca Recopilar Historias de mujeres Que han tenido Una interrupción Del embarazo De manera voluntaria Lo que buscamos Es que compartan Su sentir Y su experiencia A través de la decisión Que tomaron Ya que es importante Resaltar Y dar una contraparte A la mirada de tristeza O experiencia traumática Para las mujeres Que viven Este tipo de situaciones Expresó Ámbar Luna Integrante de este colectivo Acuerpada Por sus compañeras En conferencia de prensa Externó Que esta acción Lo hacen Como una manera De estar vivas Y ser congruentes Con sus logros Personales Y profesionales Explicó Que la plataforma Tiene tres secciones Una en donde Se publican Las historias Otra dentro De las que se comparten Recursos a nivel Estatal y nacional Y una más En donde se comparte Información De otras instituciones Y colectivos Que acompañan Y dan seguimiento A los casos Para TVO De cuarto poder Ricardo López Prometer No empobrece Prometen Trabajo legislativo En favor de las mujeres Una vez que quedaron Definidas Las comisiones Ordinarias Y especiales De la 67 Legislatura La presidenta De la comisión De la atención A la mujer Flor Guirau Aguilar Prometió la implementación De acciones Que serán de beneficio Para este sector En nuestro estado Es importante señalar Que desde hace unos meses Los temas en favor De las mujeres Se han incrementado No solamente En el aspecto económico Con mejores salarios O cargos Sino también En lo político Para que sus derechos Electorales Sean respetados En tanto que La legisladora Dijo que no se va A defraudar La confianza Que el pueblo Chiapaneco Le confirió Y que ahora Con mucho más Ahín Con responsabilidad Y compromiso Estará al frente De esta titularidad Que es la comisión De atención A la mujer Entrevistada Sobre el tema Puntualizó Que no se escatimarán Esfuerzos Para apoyarnos Solamente a las mujeres Sino también A las niñas Y niños Que se encuentran En alguna situación Vulnerable En nuestra entidad Para TVO Noticias De Cuarto Poder Adolfo Luján Con austeridad Dieta de diputados Es de 66 mil Pesos mensuales Aunque los nuevos Diputados Prometieron un plan De austeridad Para reducir gastos Al interior Del Congreso De Chiapas El presidente De la Junta De Coordinación Política Marcelo Toledo Cruz Reconoció Que hasta el momento El sueldo De los legisladores Es de 66 mil Pesos mensuales Es decir El mismo salario Que obtuvieron Los de la 66 Legislatura Dijo que ahorita No están metidos Con el tema De austeridad Han platicado Con el resto De los coordinadores Y en su momento Aplicarán este plan Agregó Que el asunto De las comisiones Que ya fue definido Y de los consejos Municipales Son dos de las prioridades Que están atendiendo El siguiente paso Sería la austeridad O la definición Del presupuesto Para el ejercicio Fiscal 2019 Sobre la revisión De las finanzas Mencionó Que ya se han hecho Las correcciones Y si Encontraron aviadores Al interior Del Congreso Del Estado Para TVO Noticias De Cuarto Poder Adolfo Luján Austeridad Que se lo crea La más vieja De su casa Los diputados De la dictadura Anterior Ganaban 150 mil pesos Para atrás Y les daban Carro nuevo Les daban Cierta cantidad De boletos Para avión Al mes Y para camión Al mes Además Su gasto De representación Se los paga El Congreso Del Estado Pero bueno Estamos En la cuarta Transformación Vamos a otro tema Solidaridad Y respeto A los derechos Humanos Para los migrantes Pide el senador Chapaneco Eduardo Ramírez Aguilar Eduardo Ramírez Aguilar Senador Por el Estado De Chiapas Convocó A la solidaridad Y al apego A los protocolos Internacionales De derechos humanos Para atender El tema De la llamada Caravana migrante Que cruza Nuestro país Y actualmente Transita En nuestro Estado Es decir Se debe garantizar La protección De los derechos Humanos De las Y los migrantes Centroamericanos Durante su paso Por México Señaló En una rueda De prensa Conjunta Con otros Senadores Eduardo Ramírez Dijo Que esta problemática No debe verse Como un tema Coyontural Sino Sino con el Sino con el Transfondo De inseguridad Y falta De oportunidades En sus países Como las causas Fundamentales Es por ello Que manifestó Todos aquellos Operativos migratorios Se deben hacer Con el debido Respeto A la dignidad Y a las garantías Individuales De las personas Migrantes De tal manera Que no se vulnere Su integridad física Y psicológica En este marco Eduardo Ramírez Reconoció al pueblo De Chiapas Que ha demostrado Profunda solidaridad Con las y los migrantes Quienes a su paso Por el Soconusco Y la costa Han recibido Apoyo de víveres Por parte de Las y los chiapanecos Reportando para TVO Noticias Al momento De cuarto poder Descartan riesgo A seguridad nacional Por migrantes El comisionado Nacional de seguridad Renato Salés Heredia Negó que la caravana De migrantes Centroamericanos Represente riesgo Alguno de seguridad Nacional Pero están en Constante vigilancia Para que su desplazamiento Sea ordenado El funcionario Federal Rechazó Que en el contingente Se movilicen Integrantes De algún grupo Terrorista Van a salvatrucha O de algún Otro grupo Delictivo Explicó Que en Chiapas Se han desplegado 1300 elementos De la policía Federal Para garantizar El orden Y que todo Transcurra De manera Regular Y segura Señaló Que conforme Se vayan Desplazando Los migrantes También lo harán Los agentes Federales Y siempre Se garantizará El respeto A sus derechos Humanos También destacó Que se trabaja De manera Coordinada Con los gobiernos De Chiapas Tabasco Veracruz Oaxaca Y Tamaulipas Por donde Transitará La caravana Para brindar Apoyo En cada una De esas entidades Con información De agencias Para TV Noticias Al momento De cuarto poder El secretario De gobernación Y el gobernador De Chiapas Evalúan acción Por el paso De la caravana De migrantes El gobernador De Chiapas Manuel Velasco Coyo Y el secretario De gobernación Alfonso Navarrete Prida Sostuvieron Una reunión De trabajo Para seguir Fortaleciendo Las acciones Conjuntas De atención A migrantes En la frontera Sur Como absoluto Respeto A los derechos Humanos En el encuentro El mandatario Chiapaneco Agradeció A la federación Particularmente Al secretario De gobernación Por el respaldo Que le brindan A Chiapas Para poder Proteger Los derechos Humanos De las Y los migrantes Que forman Parte De la caravana Que cruza La entidad Velasco Coyo Le informó A Navarrete Prida Sobre la Atención Integral Que se suministra En los siete Albergues Que se acondicionaron Para atender A niñas Niños Mujeres Y hombres Migrantes Destacó El esfuerzo Conjunto Con la federación Para trabajar Por una frontera Sur Que sea segura Ordenada Pero también Que se respete Los derechos De los derechos Humanos De las Y los migrantes Señaló Que hay 1600 Personas Que están Regularizando Su estancia En el país De manera Legal Y ordenada Ya que es Para la propia Seguridad De los migrantes Que se haga De esta manera Reportando Para TVO Noticias Al momento De Cuarto Poder Jueves 25 De octubre El 2018 Portada y Contraportada Del periódico Cuarto Poder El día De hoy El gobierno Federal Dice Que migrantes No ponen En riesgo La seguridad Nacional En el congreso Local Adiós A la austeridad Ganarán 66 mil Pesos Al mes Ajá La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Invierte 353 millones De pesos En carreteras De Chiapas Navarreta Y Verasco Evalúan Acciones Por el paso De la caravana De migrantes Por nuestra Entidad Rutirio Escanón Inaugura Congreso De productores De plátano Donde participan Productores De varios países Del mundo Y México 2018 Turismo Cae 4% En la Contraportada Que industria Se desplomó De banqueta Y terminó hospitalizado Allá por el hasta bandera En el libramiento Norte Poniente Ciclista En vestido Por vehículo Fantasma En taekwondo Brian Herrera En una nueva faceta De su vida En el Soconusco Asesinan Machetazos A hombre En Mapastepec En Comitán Lo detienen Con una motocicleta Robada En la sección De opinión Hoy están Su servidor Carlos César Núñez Martínez Monseñor Felipe Hernández Quivel Julio Hernández López El maestro Cartón Y Rafael Loret de Mola Portada y Contraportada Del periódico Cuarto Poder Jueves 25 de octubre Del 2018 Vamos a la sección De cultura y espectáculos Con nuestro compañero Darwin Mendoza Jacob García Quien recientemente Fue el ganador Del tercer lugar Del concurso nacional De fotografía Cuarto Oscuro Con una imagen En la que se ve A un joven Envuelto en llamas Frente al congreso Del estado de Chiapas Expondró un total De 50 fotografías Que resumen Los 9 años Que lleva como fotoperiodista Sobre como tomó Esa fotografía Que le permitió Ganar el citado Premio García Recuerda que ellos Los manifestantes Me llamaron Para cubrir el acto Les venía dando Seguimiento a sus manifestaciones Y la verdad No creía que fueran A hacer eso De prenderse fuego Y lo hicieron Fue algo que me causó Mucha tristeza Al ver que alguien Atenta con su vida Es algo que nunca En mi vida voy a olvidar Dijo el fotoperiodista El chiapaneco Egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas Que ignorará su exposición Realidad en llamas El día de hoy A las 18 horas En el Laboratorio de Arte Y Filosofía Sanitaria De Chiapas de Corzo Detalla que la exposición Comprende un total De 13 fotografías Exhibidas físicamente Y otras más Que se estarán proyectando Mediante el cañón El fotógrafo puntualiza Que lleva 9 años Enfocándose a retratar La realidad del estado De Chiapas A través de su lente En el que documenta Situaciones que tienen Que ver con enfrentamientos Desalocos Manifestaciones Discriminación Pobreza Y desplazados Entre otros temas De crítica social Para Tevio De Cuarto Poder Informó Largo y Mendoza A 10 días De haber sufrido Un secuestro express Y convalesciente De una intervención quirúrgica La actriz Betty Monroe Le apareció en la conferencia De la obra Matrimonios vemos Detrás ni sabemos Donde aseguró Que no hará declaraciones Sobre su encuentro Con la delincuencia Ante esto declaró No creo que sea conveniente Hay una línea de investigación En la cual me pidieron La mayor prudencia Y discreción Señaló La actriz aseguró Encontrarse bien física Y emocionalmente Al igual que su familia Y subrayó Que es una mentira Que vaya a dejar México A causa de la inseguridad Sobre su hospitalización La semana pasada Dijo Me operaron Y me quitaron Unos miomas Pero aquí estoy Ya operada Y lista para trabajar Acompañada por Aleida Núñez Gabriela Carrillo Luis Felipe Tobat Mauricio Barcelati Rafael Mercadante Betty Monro Subirá al escenario Del teatro Enrique Lizalde Para representar Una comedia De enredos Y de temas de pareja Para TVO de Cuarto Poder Informó Dalguín Mendoza Vámonos ahora Al reporte 4 Pérdidas materiales Y dos personas lesionadas Fue el resultado Que dejó un choque Al parecer Protagonizado Por un trabajador Del órgano De fiscalización superior Del Congreso del Estado En el municipio De Tonalá El accidente Se registró En la calle 30 de Julio Y Avenida Matamoros El presunto responsable Fue identificado Como Sergio Zambrano Morales De 32 años Quien al parecer No respetó La preferencia E impactó A un taxista Un accidente Acabó con la vida De un motociclista Tras ser impactado Por el conductor De una unidad De la empresa Bimbo Cuando viajaba Del municipio De Mapastepec A Pijijiapan Sobre la carretera Costera Corporaciones policíacas Lograron capturar El chofer Y fue puesto A disposición De las autoridades judiciales Mientras que la unidad Fue levantada En una gasolinera De Pijijiapan Y trasladada Al corralón municipal La Fiscalía General Del Estado Mantiene abierto Una línea De investigación Tras localizar El cuerpo sin vida De un hombre Dentro de la cajuela De un vehículo Sobre el camino De terracería A la altura Del rancho Los Pastores Del municipio De Tuxla Chico Se reportó Un vehículo abandonado Policías municipales Localizaron Un cuerpo sin vida No identificado En la cajuela De la unidad Que mostraba Engomado De la Unión Capesina Democrática Número 0300 El hombre De entre 25 y 30 años De edad Vestía pantalón azul De mezclilla Y playera gris Así como tenis El cual presentaba Un balazo en la cabeza Un sujeto De 32 años De edad Fue detenido Por elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Tras ser sorprendido A bordo De una motocicleta Con reporte de robo Sebastián Francisco De 32 años De edad Originario De la Trinitaria Evadió un puesto De control Por lo que fue Interceptado Por la policía Y trasladado A la Fiscalía De Distrito Fronteriza Sierra Al no poder Explicar el origen De la unidad Con información De Flor Cordero Noel Vázquez Y Rafael Victorio Para TV Noticias Al momento De Cuarto Poder El único que sabe Deportes aquí Es Toño Y ya está con nosotros Toño Buenos días Adelante Buenos días Carlos Buenos días Adrián Hola Empezamos con Fútbol Rápido En puerta A la final De la Liga Bonampac Será el próximo Fin de semana Cuando se desarrolle El encuentro De la gran final De la Liga De Fútbol Rápido Bonampac Donde Deportivo Universidad del Sur Y Deportivo Peñita Serán los protagonistas El domingo En la cancha Del Parque Oriente Pañuelo Rojo Los universitarios Dieron muestras De su poderío ofensivo Y lograron imponerse Ante el cuadro De Banco de Sangre Cumpliendo con los pronósticos Luego de haber terminado Como líderes absolutos En la cima De la tabla general Por otro lado Deportivo Peñitas Derrotó fácilmente A Deportivo Milán En un juego En el que de inmediato Se pusieron al frente Para inclinar la balanza A su favor Y obtener el boleto Por la lucha Del campeonato Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Antonio Zúñiga Invitan a la novena edición De la Copa CNT 2018 Será del 9 al 11 De noviembre próximo Cuando se realice El noveno torneo Del circuito de tenis Chiapas 2018 Copa CNT Que tendrá como sede La cancha Del Centro Nacional de Tenis Alexia Coutinho Castillo En la colonia Las Palmas De esta ciudad El evento se desarrollará En la modalidad De singles En ambas ramas De las categorías Varonil A B C D Más D Menos 10 Menos Veteranos B Y C Femenil B C D Más D Menos Y 10 Menos Mixto Tenis 10 Y tenis 10 Minis Cabe resaltar Que como requisito Los tenisas Participantes Deberán estar afiliados A la Federación Mexicana De Tenis En caso de no estarlo Podrán hacer el trámite En el momento De pagar su inscripción Al torneo Que tendrá un costo De 500 pesos Para la categoría A Y 250 pesos Para las demás categorías Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Antonio Zúñiga Itzel Pechá Regresó a casa Con oro olímpico Encabezados por el presidente De la Asociación de Yudocas En Chiapas Omar Barrios Dieron la bienvenida Oficial a la capital Tuzleca A la yudoca Itzel Guadalupe Pechá Tapia Y a su profesor Luis Alberto Olmos Pacheco Luego de haber conseguido La medalla de oro En la tercera edición De los Juegos Olímpicos De la Juventud Buenos Aires 2018 A principios del mes de octubre Por otro lado El titular de dicha asociación Resaltó el trabajo Del profesor Luis Alberto Olmos Pacheco Que ha venido haciendo Desde hace 8 años Y que ha significado Una revolución Para el yudo de Chiapas Por su parte La yudoca Dijo estar contenta Ya que el proceso Fue un tanto difícil Y tuvieron algunas dificultades A la hora de clasificar Pero muy emocionada De haber participado En cada torneo Por último Dijo que la medalla Obtenida en los Juegos Olímpicos Tiene mucho valor Para ella Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Antonio Zúñiga Lumberjacks Se lleva el duelo Ante Supersónicos Esta semana En la cancha De flag fútbol Del parque deportivo Caña Hueca Se jugaron los partidos De la jornada Número 9 De la categoría mixta De la liga municipal De Tocho Bandera Y la escuadra De Lumberjacks Salió avante En el duelo Contra su similar De Supersónicos Con un apretado Marcador De 24 puntos Contra 16 En otros enfrentamientos Gladiadores superó 27-18 a DC Guerreros Berserker Por la mínima Se impuso 14-12 a Zorros Mustang 29-12 a Alcones Titanes Se impuso 34-6 a Zorros Blancos Long Orns Superó 19-6 a Powerbox Charmanders 24-18 a Jabalíes Blancos Y finalmente Guerreros Valhalla Se impuso 32-31 a Fede Dom Para TVO Deportes De Cuarto Poder Octavio Coello Presentaron La octava copa De Chiapas De Jiu Jitsu En la cancha De pasto sintético Del parque del oriente Esta semana Se jugaron Los duelos Correspondientes A los cuartos De final De la novena edición De la rama Baronil De la copa Italia Donde la escuadra De nueva estrella Logró superar A su similar De abogados De manera sufrida Y así avanzar A semifinales Luego de que En el tiempo reglamentario Empataran A tres goles Para luego Irse a la tanda De penales Donde nueva estrella Superó Por un marcador De tres por uno En otros enfrentamientos Familia hizo lo propio Y superó Cuatro por dos A DTS Atlético Novatos Vapulió Seis por uno A Palmeiras FC Y Grupo Urbe Cuatro tres A Real Sociedad Para TVO Deportes De Cuarto Poder Octavio Coello Bueno esa fue la De nueva estrella Sufre pero avanza Semifinales Ahora si vamos con Presentaron La octava copa Chiapas De Jiu Jitsu La Extreme Fight Academy Informó que este fin de semana En las instalaciones Del auditorio De la CENTE Sección 7 De la Ciudad Capital En punto de las 10 De la mañana Se celebrará La octava edición De la Copa Chiapas De Jiu Jitsu Brasileño Y el toque principal Será la Super Fight Entre los brasileños Rafael Moreira Y Jonathan Amaral Para esta octava edición Del campeonato Contarán con la presencia De arte marcialistas De los estados De Sonora Estado de México Puebla Oaxaca Veracruz Y Tabasco Así como de las Distintas academias De los municipios De la geografía Chiapaneca Para TVO Deportes De Cuarto Poder Octavio Coello Y bueno esa fue La información importante De hoy Coño Y ganó el Cruz Azul A duras penas Ganó el Cruz Azul Con 10 de León Ante 10 de León Toma su Cruz Azuleada Que vergüenza Ahí está 5-4 en penales El único que lo falla Es el refuerzo Precisamente Que llega León Para esta temporada Walter González Paraguayo Que estaba en Pachuca Y se va a León Y lo viene fallando Oye pero limpia La imagen de Guillermo Allison Y viste los 3 penales Digo los 4 penales Anotados de León Se lo tiraron al portero Pegadito al poste Porque está grandísimo Si Se lo tira cerca Arriba del 1-85 Me parece Guillermo Allison Que por cierto Caixeña dijo Allison va a ser El titular En toda la copa Y él va Vamos a ser campeones Y él va a levantar el trofeo A ver si Mira que bueno Y sabes a que se viene eso Porque los últimos partidos De la copa Yo creo que habían golpeado Mucho miedo Saludos y abrazos A su hermana Betty Allison Mi amiga Que es Buen portero El triunfo de su hermano Buen portero Además que falleció Su papá también Hace poco Lo venían Criticando mucho Pero es nuevo Es joven Va a agarrar su paso Y pues Corona También ya Está viejo Y llega el momento Que va a tener que Dejar el fútbol Y puede ser el titular Así que tiene que aprovechar Todas las oportunidades Así es Aprovecharlo Lo único bueno Que tiene el Cruz Azul Es que trae tres chapanecos Allison, Elcata Y Zúñiga Y otros más Examericanistas Ah y bueno Tres examericanistas Y el director deportivo Y les prestamos El estadio azteca 19 años De golpe y porrazo En menos de seis meses Van a ser Subcampeones de la copa Y van a entrar a la liguilla El equipo El equipo se juega En conjunto Todo se reconoce En conjunto Y lo que esté dentro Del Cruz Azul Se va a levantar En conjunto Así es que Se está levantando Quien juegue Quien no juega Nadie le niegue El paso Que lleva El Cruz Azul Digo yo lo digo De broma Porque yo soy americanista No pero Lleva buen paso Creo que los partidos Ha perdido dos o tres Dos me parece Y la verdad es que Este partido que viene Lleva buena Después de tantos años Digo ya le hacía Falta al Cruz Azul A sus seguidores Ojalá que no vayan A empezar a chafiar Después del partido Que van a perder el sábado En el Azteca Bueno en puerta Oye que curioso Que la América Siendo dueño Del estadio Azteca Vaya a jugar De visitante En su cancha ¿No? Sí Es una faceta Focorista Pero como dijera El compañero campesino Pasa cuando sucede Bueno van a estar En el vestidor De visitantes Que normalmente Es lo único Que van a cambiar De ahí Yo como vayan A la Azteca Les daría El de visitante El curador ¿Por qué Si es miedo al estadio? Pero tienes que Respetar las reglas De la liga Bueno entonces El Cruz Azul Les digo Tiene dos compromisos En puerta El primero Es contra el América El sábado En el clásico joven Y el segundo Muy probablemente Sea contra Monterrey Va a ser contra Monterrey Pero No han dicho Si es el fin de semana O van a descansar Dijeron que la próxima semana Pero no dijeron Que bien Si no han dicho fecha Ni la hora tampoco Pero ahí si Cruz Azul No va a ser local Va a ser visitante Va a jugar en el BBVA Porque Monterrey Difícil ¿No? Monterrey quedó en tercero Y Cruz Azul fue noveno Entonces Ahí más o menos Está Ya la final de la copa Difícil pero no imposible Van por el doblete Difícil pero no imposible Van por el doblete Y bueno Es que ve Monterrey Da una local Por las que van De arena en su cancha También Y dices Así es Además Morris sigue lesionado Si Te imaginas con Puebla Apenas le ganó Creo que dos a uno En Puebla De media tabla Así es Y bueno Eso fue lo de la copa Monterrey Es la final La próxima semana Pero no se sabe Día y hora Y también tuvimos ahí Partidos de Champions Ayer En Barcelona Estuvo bueno el partido Estuvo muy bueno Ganó 2-0 El PS Metió gol el Chucky Por ahí tenemos los resultados A ver si los podemos ver Ah metió el primer gol el Chucky Cierto Empató el PSB Y luego dio el pase Se hizo una melea en el área Para el segundo gol Que empataron Pero parece que los dos equipos Ya están Si es que el PSB Ahí doven ya un punto Empató el PSB Carlos Y ganó por ahí El Porto El nuevo guapo de Europa Metió gol Pecatito Y Héctor 3-1 Le dio pase el Pecate A Evera Los dos mexicanos Este es el resultado Y el que fue goleado Fue el equipo del Cholo Simeone 4-0 Del Borussia Dortmund Si hombre Y el que me gustó a mi De todos Fue el del Barcelona Inter Estuvo buenísimo Que a pesar de que el Inter No hizo pues prácticamente nada Yo vi una parte Fue de ida y vuelta Fue de ida y vuelta Fue de ida y vuelta Estaba para los dos Y el otro que es el PSG Contra el Napoli Que quedaron 2-2 Y pues el Liverpool Oye que difícil Estuvo el PSG Está esperando Si Yo no Tiene tiempo que no veo Fútbol italiano Pero el Napoli anda muy bien Estuvo bueno El equipo que quería A Cristiano también El equipo millonario El equipo millonario Así es 4-0 El PSG también 2-2 12 Liverpool Estrella Roca le gana Bueno el Chucky Y uno de ¿Cómo se llama El goleador De John De John De John ¿Qué más? Así es Solamente eso Carlos Pues ya estaremos hablando Mañana de la jornada Número 14 Así es Gracias Toño A ustedes Gracias Toño Estoño Zúñiga Vamos ahora al mapa de Chiapas Aparece en color azul Y color blanco El día de hoy La parte azul indica Lluvias fuertes De 0.1 a 50 milímetros Y se va a presentar En las regiones De Mezcalapa Que el hijas del Talchol De los bosques Selva Lacandona La zona Frailescana La zona del Istmo Costa Sierra Mariscal Y la zona del Soconosco La parte en blanco Nos indica Rachas de viento Una racha de vientos Y norte O sea que va a haber Mucho viento Va a haber Climita agradable En la región Valle Soque Metropolitano En el Sato Usta Gutiérrez Alto Sosil El Celtal De los Llanos Y la Miseta Miseta Comité Catojolabal Climita así con Calorcito Y con airecito Una capa de aire Subsistente Continuará dominando Sobre el sureste mexicano Mientras que permitirá Condiciones de cielo Mayormente despejado Durante el día Con bajas probabilidades De lluvias No obstante Dice El moderado aporte De humedad De la atmósfera Podrá interactuar Con los efectos Del forzamiento técnico O térmico Y con el calentamiento Durno Para ocasionar Chubascos O tormentas aisladas En Chiapas Oaxaca y Guerrero Con un ambiente Caloroso A muy caloroso Y temperaturas máximas Entre 35 y 40 grados centígrados Tome sus precauciones 10 de la mañana Con 6 minutos Vamos a ver el clima A nivel nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico del tiempo Para este 25 de octubre Para hoy El frente número 7 Será reforzado Por una nueva masa De aire frío La cual originará Un nuevo descenso En las temperaturas En estados del norte Noreste Y oriente Del territorio nacional Así como evento de norte Con rachas superiores A 50 kilómetros por hora En las costas De Tamaulipas Y Veracruz Por otra parte Una débil onda tropical Se localizará Al sur De las costas De Michoacán Sin efectos Significativos Sobre el país Los sistemas meteorológicos Mencionados anteriormente En combinación Con la entrada De humedad De ambos litorales Provocarán Intervalos De chubascos Con tormentas Puntuales Fuertes En zonas De Chihuahua Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Veracruz Guerrero Oaxaca Y Chiapas Y Chiapas Recuerda Seguirnos Nuestras diferentes Redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Como Cuarto Poder MX Ahí va a estar informado De todo lo que sucede Al momento También descargue la aplicación Cuarto Poder En Apple Store Y Play Store Para que esté informado A través De su teléfono celular Carlos Nos vemos mañana Muchísimas gracias Gracias de bien Gracias de que los ve Y nos escucha Buenos días Hasta mañana Ponte en línea Con Cuarto Poder Ingresa www.cuartopoder.mx Encontrarás Información local Nacional Deportes Espectáculos Y mucho más Suscríbete A nuestro canal Verás entrevistas Exclusivas Reportajes E información Al momento Y no te olvides De nuestras redes sociales Twitter Facebook E Instagram Y la versión impresa Tu diario a vivir